Música Mi creado para adorar Marcado desde la eternidad En ti está mi identidad Cristo Jesús nos es feliz Encontré una goza De majestad De angostar Tu amor conmigo Siempre será Cristo Jesús Jesús es feliz Soy feliz En Cristo Te salvó Y me perdonó Estoy completo en Cristo Que vive en mí Y no vuelva atrás Música Mi creado para adorar Mi creado para adorar Tu majestad Tu amor conmigo Siempre será Cristo Jesús Jesús es feliz Soy feliz Soy feliz en Cristo Me salvó Y me perdonó Estoy completo en Cristo Y de mí Y no vuelvo atrás Soy feliz Soy feliz Que vive en mí Y no lanzar Y no lanzar Y celebrar Soy feliz Que vive en mí Y no lanzar Y celebrar Estoy feliz Yo estoy feliz En Cristo Me saldó Me perdonó Que estoy completo Soy completo en Cristo, que vive en mí y no vuelvo atrás. Soy feliz en Cristo, que salvo de ser o no. Soy completo en Cristo, que vive en mí y no vuelvo atrás. Soy completo en Cristo, que vive en mí y no vuelvo atrás.